¡Oye! ¡Masitas! ¡Ahora sí llegó por quien lloraba! ¡Ay! No, abuelos, ¡oy! Ya también tengo lo mío. ¡Buenas noches! ¿Van a dar una serenata? ¡No, pendejo! ¡Vamos a hacer la fila! ¡Está el seguro médico! ¡Eso le pasa a tu idiota! Ya, por favor. No, pues, perdón. ¡Oiga! Nos dedicamos al sano oficio de las serenatas. Porque había que tener al abuelito a traducir... ¡Oiga, Tato! ¡No hable así del abuelito! ¡Ay! ¡Deje de hablar tanta mier... ¡Nelada! ¡Que yo soy el que lo sacó usted de ese sofá! ¡A trabajar y hacer algo en la vida! ¡Vea, pues! No se dule, pero que a usted le toca ayudarnos en el carro. ¡Ve! ¿Y yo por qué? ¡Ja! ¿Por qué? Porque así no su mujer recibirá de manera anónima la contraseña de su celular. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo jodió! A mí no me amenace. Yo con gusto lo llevo donde quieran. ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! La otra noche estábamos en un toque. Y el abuelo... ¡Ja, ja, ja, ja! El abuelo... ¡Ah! El abuelo ya se ha dormido. ¡Ja, ja, ja! No moleste al abuelo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué tal eso? Nos ganamos la lotería. Nos cogimos el trenio gordo. No, no. Abuelo, no, no. Que se durmió, abuelito. ¿A quién? Usted. No, no. Señor, bendíselo, pero no los multi-cliques. Bueno, abuelito, toque, pues. Eso sí. ¿A quién? No. Oiga, en serio, ustedes deberían cantar algo. En este momento nos están viendo en más de 18 países. ¡Uy! Yo quiero aprovechar donde están las cámaras para saludar a mi futura esposa. ¿Cómo así? ¿En dónde se encuentra? No sé, en cualquiera de esos 18. ¡Ja, ja, ja, ja! No, nunca saben. ¡Citas! Bueno, ya. Oiga, el otro día nos fuimos con el abuelo y un mariachi completo. ¡Ah! ¡Quince tipos por detrás tocándole al abuelo! ¡Tatú, por favor! Un mariachi tocando con el abuelo. Ah, tocando con el abuelo. ¡Ah! He, 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 he! Y nos fuimos con un mariachi de la serenata a una novia mía, y empezamos y canción va, canción viene, canción va. cuando terminó la serenata yo todo emocionado le digo mi amor para ti la serenata y ella y le digo yo ¿y cuál te gustó más? y me contesta ella el de la trompeta está como lindo y yo oiga echémonos esa de oiga la última que me echó fue hace como 20 años no, estamos hablando de canciones abuelo, abuelo por favor vamos a cantar entonces y dice así las mujeres maldonitas se encuentran aquí esta noche aunque no salta la loca que buscate aquí en la droga no, Tato mis canciones amorosas a todas yo les dedico y asumirse mamacita si quiere le santo un pico bueno con esta ya me he vestido y les dejo mi corazón si quiere saque su celu y soto ta este dundum feliz noche muchas gracias ayy ayy Gracias por ver el video.